Muy bien, bienvenidos a una nueva edición de AgriTotal TV. Hoy estamos en la bolsa de cereales en la presentación de las cuatro cadenas de valor acerca de lo que tiene que ver con el proyecto de la ley de abastecimiento. Ahora estamos con Alberto Morelli, el ex vicepresidente segundo de Maizar. Alberto, un poco la idea era que nos resumas tu exposición. Vos hablaste de la inconstitucionalidad de la ley, del proyecto de ley quizás. Entonces, a su vez hablaron de lo que tiene que ver con que el funcionario que aplica las leyes, ya sea por ignorancia o por mala praxis o por mala voluntad, sea sancionado. Contame un poco cómo es esto. Bueno, el análisis que hemos hecho de este proyecto de ley que ya tiene media sanción por parte de senadores y hoy y mañana se va a debatir en diputados, nos preocupa claramente, y ese es el motivo de nuestro rechazo, a este proyecto, porque vemos que es abiertamente inconstitucional. Porque atenta contra derechos básicos que la Constitución le otorga a cualquier habitante del suelo argentino, como es la libertad de comercio y la propiedad privada. Y esta ley claramente inflige esto. También vemos que esta ley otorga poderes por encima del resto del contexto institucional, de una cantidad de poderes al secretario de comercio, independientemente de quién sea el secretario de comercio, quién puede tomar distintas medidas sobre las empresas, como por ejemplo, fijar precios máximos, mínimos, fijar la rentabilidad de una empresa. Entonces ahí es cuando nosotros nos empezamos a preguntar qué subyace en el fondo de esta ley. ¿Cómo puede ser que un funcionario público sabe más de la producción que la persona que produce? ¿Cómo él puede detectar cuál es el precio justo de algo que debería generarse, el precio en un mercado de transparente y de competitividad? ¿Qué es lo que pretendemos nosotros? Por eso, comunicado hoy que las cuatro cadenas que representamos casi la totalidad de la agroindustria de la Argentina, le pedimos, les exigimos a los diputados que rechacen esta ley. Y no nos hemos quedado acá solamente con esta presentación ante los periodistas, sino también esto que hoy nosotros le hemos presentado a ustedes, también ya lo han recibido en mano los diputados de la Nación, para que tengan claro cuál es la posición de las cuatro cadenas con respecto a esto, que ya te digo, es el rechazo de plano. Bien, en cuanto a lo que tiene que ver con el gobierno, el gobierno generalmente cuando estos proyectos, cuando quiere aprobar un proyecto, generalmente lo logra. ¿Qué crees vos que pasa el día después? ¿O qué crees vos que cuál va a ser el impacto quizás más grande o más inmediato? Bueno, a ver, si el gobierno esto lo aprueba con facilidad es porque tiene mayoría en las cámaras. Y este es el juego, lamentablemente, para cuando, digamos, cuando en la cámara hay una mayoría absoluta como hay. Digamos, es más sencillo para cualquier gobierno. Creo que cuando las cámaras están más equilibradas, se tiene que debatir más y hay más intercambios, y eso sería muy bueno. Pero bueno, este es el juego de la democracia. Hoy tienen mayoría, esto lo pueden aprobar. ¿Qué tenemos que pensar que va a ocurrir el día después? Creo que tendremos que, en función de qué es lo que se apruebe y cómo salga redactada, está la posibilidad de que se hagan cambios y tenga que volver nuevamente a senadores, o que se apruebe tal cual como los senadores le escribieron. Entonces, ahí tendremos que ver cuál es el camino, y en eso sí creo que va a ser muy importante tener una estrategia común, no solamente las cuatro cadenas, porque esta ley de abastecimiento, si bien nosotros estamos hablando de la agroindustria, en realidad nuestra preocupación es mucho más vasta que eso, porque esto afecta a todos los agentes económicos de la Argentina. Entonces tendremos que reunirnos con otras instituciones y ver cuál es el camino que habrá que llevar adelante, serán presentaciones judiciales, lo veremos, para que se entren razones de que esto realmente no es positivo y no es el momento para nada adecuado de establecer una ley de este tipo. ¿Crees que se puede llegar a dilatar esto hasta las elecciones, esperar a ver si hay algún tipo de cambio de color político? ¿O esperás quizás una judicialización y todo un tema judicial que labure sobre la ley esperando algún tipo de declaración anticonstitucional de la Corte Suprema? Sí, sí, la verdad que tendríamos que ver qué es lo que sale. Indudablemente creo que salir la ley tal cual está escrita va a enrarecer mucho todo lo que es el ánimo productivo en la Argentina de cualquiera de industria que sea, de donde lo podamos ver, creo que va a enrarecerlo. Y enrecer lo que significa, significa que va a haber menos ánimo de inversión, menos ánimo de inversión significa en definitiva menor productividad y menor productividad significa mayor cantidad de gente con dificultades laborales. Y eso es lo que no queremos, porque quizás otros sectores no lo hayan visto en forma tan clara, pero el sector agropecuario ya lo ha vivido con medidas absolutamente arbitrarias que ha generado básicamente desde la Secretaría de Comercio, como hemos visto lo que ha sucedido con el sector de la carne al cerrar las exportaciones. O sea, no estamos diciendo nada que no hayamos vivido, por eso como nosotros lo hemos vivido y conocemos qué es lo que pasó, se lo estamos contando al resto de la sociedad, porque ahora el resto de la sociedad va a estar en las mismas condiciones de nosotros de sufrir esto y no queremos que eso suceda. Muy bien, muchísimas gracias Alberto. No, gracias a vos, un gusto. Gracias a vos, un gusto.